Música Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros la provincia de Córdoba es una de las provincias más importantes que tenemos en todo el territorio en la producción de forraje. Es decir, nuestras zonas que más vendemos en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Córdoba. Hay muchos tambos, hay mucha producción mixta. Entonces con nuestro inoculante llegamos a Córdoba en casi todo el territorio. Bueno, más allá de que es un buen producto, la empresa da un servicio único en el mercado. Hoy somos ocho técnicos en todo el territorio. Vendemos de Bahía Blanca hasta Salta, Jujuy, Misiones. Estamos en todo el territorio y con un servicio único, ¿no es cierto? Único en lo que es logística, en lo que es post-venta. Estamos con nuestro cliente todos los días. Pero el inoculante es un pedacito de un proceso muy grande. Entonces el asesoramiento es fundamental. Porque si no, utilizamos nuestro producto creyendo que es mágico y la magia no existe. Acá el proceso se tiene que hacer bien. Yo siempre insisto con eso. Y por eso estamos trabajando muy fuertemente en todo lo que es el asesoramiento, la capacitación, la difusión de buenas prácticas al momento de hacer un buen silo. Nuestro fin, ¿no es cierto? Aparte que es la comercialización, pero nuestro fin es que el proceso vaya mejorando. De esa forma evitamos o nos ahorramos muchas pérdidas. Y si esas pérdidas se ahorran, el productor va a tener más recursos para comprar nuestro inoculante. ¡Gracias!